Esta es una instalación de arte pública, ubicada en Qatar. La obra se titula, Sombras que viajan por el mar de día, realizado por el artista Olaf Earl Yasen. En un contexto desértico pasando por el fuerte Subara y el pueblo de Ain Mohamed, se encuentra esta invitación pública a entrar en contacto consigo mismo. Al mirar hacia arriba, los techos provistos de grandes espejos reflejan el suelo arenoso que hay debajo. El artista quiere que los espectadores se den cuenta de que cuando miran hacia arriba, en realidad miran hacia abajo. Es una invitación para que los viajeros contemplen su conexión con el suelo. La obra de arte también pretende sensibilizar a los visitantes sobre la belleza y la complejidad del entorno, y contribuir así a la conciencia ambiental. Para ampliar la información, visita BlogArtePlus.